señores el clima cada día se pone mejor parece que el invierno ya nos está dejando atrás y cuando el invierno queda atrás llegan la etapa de las novias llega la etapa de matrimonios llegan la etapa de graduaciones y aquí en harford tenemos un nuevo lugar donde si usted es una jovencita o si usted es una novia o si usted simplemente quiere vestir lindo puede venir a brenda fashions donde hoy le vamos a mostrar lo mejor en alta costura aquí en harford estamos con mirta mirta lucar que es la propietaria de brenda fashions y quiero mirta que me cuentes primeramente felicidades porque la tienda está preciosa cuéntame cómo te animas a abrir esto qué mercado tiene cómo tú llegas a esas jovencitas que pues vienen a visitarte todos los días aquí estamos realizando trabajos de alta costura y diseño de modas hacemos vestidos de novia vestidos de promociones vestidos para las damas y todo tipo de alteraciones incluyendo abrigos de pieles y en leather estos vestidos que estamos viendo ahora con la jovencita son vestidos que tú tienes a la venta a veces hay vestidos que no nos quedan perfectos tú también haces ese servicio de alteración si acá estamos ofreciendo todo tipo de trajes y también estamos dando el servicio de consignment o sea si es que alguien tiene un vestido que ya no le queda y esté en buenas condiciones lo puede traer y ponerlo a la venta y hablando de novias porque mira iris con este vestido precioso que ahora estamos viendo en pantalla cuéntame un poquito qué servicio le das a las novias el servicio que estamos dando las novias es este el traje completamente alterado si el traje viene en diferentes tallas y hay que arreglarlo el traje sale arreglado de este sitio y en el servicio es gratis tenemos también el servicio del french boso que es la cola recogida hacia atrás y también ese servicio es gratis ahora esto es excelente para las madres que están con las niñas y a veces tenemos tiendas de apartamento que son muy grandes y no queremos repetir el mismo vestido en una fiesta tú me garantices que aquí tenemos diseños exclusivos y de los mejores diseñadores si acá tenemos los estilos diferentes y también tenemos el servicio de que en una graduación las muchachas que cojan sus trajes las vamos a registrar por escuela entonces no se van a repetir los estilos en la misma escuela es muy importante quiero que nos des la información donde estamos localizados si alguien quiere pues contactarte lo puedes hacer a través de nosotros a través de info arroba post latino puntocom pero dame un poquito más de información sobre brendas fashion la tienda está localizada en el 192 maple avenue en harford conérico con el cico 06 114 nos pueden encontrar nuestra página web es brendas fashion lc y cualquier correo electrónico a brendas fashion 1210 arroba hotmail.com y el teléfono es el que se encuentra en pantallas no